Arrancamos esta emisión de Tecnociencia 3D, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy ponemos el foco en la carrera de Ciencias Biológicas, con una amplia trayectoria y un fuerte reconocimiento no solamente en Córdoba, sino en el país y en el mundo. Compartimos la palabra de la doctora Mari Vistoni, directora de la Escuela de Biología. La Escuela de Biología tiene dos carreras, el profesorado en Ciencias Biológicas y la carrera de Biología. ¿Cuál sería el objeto de estudio de estas carreras? Estudiar todos los seres vivos. Seres vivos de gran tamaño que todos podemos llegar a conocer o tan pequeños como los que tenemos que mirar a través de un microscopio. Y justamente comprende entonces todas las especies de animales, plantas, virus, bacterias. El rol que el biólogo puede desempeñar es muy amplio, porque es una carrera realmente amplia en donde se imparten muchos conocimientos y se adquieren muchas habilidades. Por ejemplo, en aspectos sanitarios, trabajando con epidemias, con los vectores que producen las epidemias, tratando de encontrar un control biológico de estos vectores. Esta es la extracción de veneno y producción de los sueros. Está aquel que llamamos biólogo de campo, que somos los que vamos al campo a tratar de conservar la biodiversidad en momentos tan difíciles como los que vivimos, en donde el ambiente está bastante alterado, trabajamos sobre contaminación, sobre las alteraciones que producen la agricultura, la tala de los bosques, tratando de remediar estos efectos. Después, bueno, en industrias, trabajando sobre producción, procesos, control de la eliminación de calidad de agua que eliminan las industrias. Tenemos un fuerte enfoque también microbiológico, por lo tanto, podemos trabajar en las industrias alimentarias. Bueno, y todo esto basado en una fuerte investigación que tiene la carrera de biología en todos estos aspectos. Esta materia química general, entonces, resulta también una primera introducción para el alumno sobre cuáles son las actividades que va a haber en la carrera y cuáles son las especialidades en las que, bueno, va a poder elegir y va a poder desarrollarse después. Y tratamos de enfocarnos en todo lo que es la práctica de la química, sobre todo para biología, o sea que por ahí los problemas que le damos, los problemas que tratamos de afrontar con ellos, tiene una visión más desde la biología que desde la química en sí. Y la parte de laboratorio, de práctica, donde los chicos aprenden a trabajar con la química, a hacer reacciones, identificar productos, a básicamente introducirse en el mundo de la química y a realizar actividades que más adelante les van a servir en su vida profesional directamente. Nuestro trabajo docente se enmarca en la Escuela de Biología para las carreras de ciencias biológicas y profesoras en ciencias biológicas y de tareas de investigación dentro de la cátedra e integrados al IBIT. La asignatura es una asignatura obligatoria del segundo año de la carrera. Es diferente de otras químicas biológicas que se dictan en la Universidad Nacional de Córdoba. La primera razón es que enfoca lo que es la bioquímica o el metabolismo, que es el corazón de la química biológica, en un contexto. Ese contexto es el de la estructura, la dinámica, espacio-temporal de la célula. Nos abordamos problemáticas de transducción de energía y de información desde un punto de vista conceptual y en ese marco colocamos lo que es el metabolismo. Entonces es una perspectiva diferente que pretende ser dinámica y marcada en la problemática de los sistemas complejos. Mi trabajo consiste en estudiar una enzima, la acetilcolinesterasa, y básicamente lo que hacemos es estudiar el entorno de la enzima y ver cómo cambios en su entorno molecular modifica la actividad de la misma. Mi tema de trabajo está relacionado al receptor GABA, que es una proteína del sistema nervioso que está tanto en humanos, en mamíferos, como en insectos. Y yo en particular estudio, esta proteína ya se viene estudiando en el laboratorio, y yo en particular estudio el receptor en insectos. Esto tiene un interés porque hay moléculas que uniéndose a este receptor funcionan como insecticidas. Entonces es una estrategia de control para el mosquito del dengue, por ejemplo, que transmite el dengue, que se llama Eresa de Shipley, y ese es nuestro objetivo del trabajo. Y para eso una parte de mi tema tiene que ver con técnicas computacionales que permiten estudiar previamente a la parte experimental la interacción de estas moléculas con la proteína. El objetivo de mi trabajo es desarrollar un biosensor que posea supermembranas de mamíferos e insectos con el fin de que este biosensor pueda detectar compuestos químicos, digamos insecticidas, con efecto diferencial entre mamíferos e insectos para poder uno desarrollar estos compuestos y utilizarlos sin tener efectos perjudiciales en los mamíferos o en insectos que son benéficos para el hombre, por ejemplo, los polinizadores. Bueno, esto es un microscopio óptico de perfluorescencia. Nosotros tenemos estas membranas, las cuales las mezclamos con una sonda fluorescente, la cual debe ser excitada a una longitud de onda determinada, por lo tanto, este equipo, vemos la muestra con un color fluorescencia, entonces podemos así saber cómo es lo que estamos viendo. Bueno, como director del Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nosotros estamos organizados en varias materias, varias asignaturas, que son básicas y avanzadas para los estudiantes, tanto de Ciencias Biológicas y también ofrecemos nuestros servicios a estudiantes de Ingeniería Ambiental. Algunas de las materias, por ejemplo, son introductorias a la carrera y tienen que ver con brindar un pantallazo general de lo que es la Biología, de lo que los estudiantes, particularmente Biología, van a ver a lo largo de la carrera. Nosotros también tenemos, además de Ciencias Biológicas, el profesorado en Ciencias Biológicas. Tenemos estudiantes también del profesorado. Entre las asignaturas damos las bases, tanto de lo que es la organización, la estructura molecular celular de los organismos. Hablamos de evolución. Tenemos materias que son específicas, que brindan a los estudiantes todo un panorama de las distintas teorías acerca de la evolución de la vida y de los seres vivos en el planeta. La estructura básica celular, molecular, el funcionamiento de la célula, como unidad básica, fundamental de la organización de los seres vivos. Entre las asignaturas selectivas que tenemos, por ejemplo, neurobiología, biotecnología, genética molecular y citogenética, biología del desarrollo, tanto en animales como en plantas, bienestar animal, fisiología de los sistemas nerviosos y endócrino, antropología biológica y cultural, introducción a los estudios de problemáticas biológicas en comunidades humanas, cultivo de microorganismos y virología. Desde el punto de vista de la biología, lo que queremos hacer es eso, realmente transmitir a nuestros estudiantes y ellos que transmitan a la sociedad la importancia que tiene, el valor que tiene, todo lo que es la vida en la tierra, lo que nos ofrecen y lo que podemos obtener a partir de ella. El Departamento de Diversidad Biológica es, en la Facultad de Ciencias Exactas, el departamento que tiene mayor cantidad de docentes, no solo para biología, sino la facultad en general. Y la importancia que tiene este departamento es que abarca las asignaturas que lo comprenden con estudios ecológicos, estudios comportamentales, estudios de diversidad, de sistemática y morfológicos, principalmente como diversidad de seres vivos, estudios de los seres vivos, y estos seres vivos con sus adaptaciones al ambiente y además con todo lo que hace a las relaciones de las problemáticas ambientales. Se entiende por biodiversidad a la diversidad de la vida. Muchos dicen diversidad de vegetales y animales. Y este concepto abarca un sistema complejo de componentes que pueden ser genes, especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas, además de la estructura, los procesos evolutivos e históricos que cambian constantemente. Es importante tener en cuenta que tenemos que formar a los jóvenes, a los jóvenes de la escuela inicial, de la escuela primaria, de la escuela secundaria, para motivarlos, para alentarlos en las vocaciones y en estas vocaciones de seguir estudios biológicos o estudios de la naturaleza que sinceramente se van a traducir en un mejor manejo y obviamente en la conservación de la misma. Los estudiantes de la carrera de ciencias biológicas adquieren un amplio conocimiento en metodologías científicas y también en planificación, recursos claves para la toma de decisiones. En este segundo semestre vamos a dictar Bioestadística 2, que es una materia que reúne la estadística con la biología porque trabaja fundamentalmente a través del método de resolución de problemas, problemas propios de la biología estudiados desde la estadística. En microbiología le enseñamos a los alumnos todo lo relacionado con los microorganismos, la vida de ellos en el ambiente, las distintas interacciones que tienen y todo lo relacionado con las enfermedades infecciosas y los antimicrobianos con los cuales se los trata de combatir. En la parte de extensión, desde la cátedra trabajamos en forma muy activa, participamos de hace varios años en el programa Los Científicos Van a la Escuela, en donde vamos a las escuelas y les enseñamos y trabajamos con los docentes y con los alumnos en distintos tipos de trabajos científicos. En esta cátedra, en esta asignatura, a los futuros biólogos reciben conocimientos respecto de lo que es la diversidad de los animales, específicamente del gran grupo conocido como los invertebrados, que representan en realidad una porción importante de lo que es la diversidad biológica. Se estima que, en conjunto, se conocen, se han descripto, dos millones de especies de organismos vivientes, de los cuales un millón y medio corresponden al reino animal. Y si solamente descontamos 50.000 especies que son de los vertebrados, todo el resto son invertebrados. Vale decir que la tarea que tenemos para mostrar a los alumnos, esa diversidad es bastante grande porque es una diversidad compleja y por ello nosotros elegimos un eje evolutivo, un eje filogenético, historia evolutiva de estos grupos que nos permitan el ordenamiento o una presentación ordenada de lo que es esa diversidad para la mejor comprensión de los alumnos. Yo tenía aquí para mostrarles justamente son mapas de distribución potencial basadas en los conocimientos actuales de dónde han sido registradas estas especies. Esos puntos amarillos están representando los puntos reales de existencia, las presencias actuales, y en color lo que tenemos son las áreas potenciales a través de ciertos cálculos que se pueden hacer donde podría existir en base a las características climáticas de la especie. Pero esta misma distribución se puede proyectar, por ejemplo, a capas climáticas de hace 6.000 años, en el óptimo climático del Holoceno, hace 6.000 años. Los opiliones son exactamente un orden dentro de la clase arácnida, de los arácnidos. La clase arácnida está compartida por las arañas, sentido estricto, y luego tenemos otro orden que representan los escorpiones, otro orden son los opiliones, y luego una serie de órdenes en total como 10 u 11, que son menores, menos conocidos, y hasta que inclusive algunos no hay en Argentina. Y estoy haciendo mi estudio de tesina con pingüinos, con estudio de comportamiento de volantones, que son los pingüinos que se están independizando, en la colonia de Punta Tombo, en Argentina, es un estudio con un convenio con la Universidad de Washington, aunque mi director es de acá, de la Facu. La colonia de pingüinos de Punta Tombo, últimamente se observa que está en disminución de tamaño poblacional. Por lo tanto, todos los estudios que se hagan respecto a la población de pingüinos, significan resultados en la conservación, qué es lo que tenemos que hacer para conservar la especie, y no solo eso, sino ser una especie tan sensible a los cambios del ambiente, que estudiar a los pingüinos y estudiar las problemáticas que los están afectando, es también sacar conclusiones de las problemáticas asociadas al océano, y por lo tanto, a la salud de la humanidad también. Estoy haciendo mi tesina de grado en la cátedra de química orgánica. Trabajamos con un hongo que tiene un montón de enzimas, que lo que hace es transformar compuestos orgánicos. Yo estoy usando los de pino. La idea es poder reutilizar productos que son de desecho, como es este hongo que es comestible, una gran parte no se usa, y lo que hacemos es usar la química para tratar de hacer un producto sustentable y que tenga actividades fumigantes. Uno de los trabajos que estamos llevando a cabo en este momento son los muestrios en Embalse San Roque, Embalse La Quebrada, y son dos embalses de mucha importancia para la provincia porque se utilizan para el consumo de agua potable. Una de las cosas que ocurren en el embalse, que se vienen dando desde hace muchos años, son los florecimientos algales, y sobre todo en los periodos secos, donde el embalse tiene menor cantidad de agua, donde se ve disminuida su cota. Bueno, las cianobacterias son componentes del fitoplancton, mal llamadas algas, verdes, verdes, azuladas, son organismos prokaryota, que muchas de sus floraciones, o sea, son nocivas, nocivas porque pueden ser productoras de toxinas. Tarea de investigación que he desarrollado en relación a la facultad, es decir, en el Centro de Zoología Aplicada, abarcan básicamente trabajos con especies animales, fundamentalmente más que nada con aves he trabajado, desde aves que tienen importancia económica por ser plagas, hasta aves que tienen una importancia por su estado de conservación preocupante. En términos de docencia, mi trabajo en problemática ambiental es relativo a todos los problemas que tienen que ver con justamente conservación de especies, pero también con lo que es deterioro del ambiente y trabajamos mucho en la Cátedra Mía con lo que es ecología urbana, aspectos que hacen a la modificación del ambiente urbano y que pueden estar deteriorando la calidad de vida de los habitantes de la ciudad o de otras ciudades y trabajamos de una forma muy interesante con los alumnos porque trabajan en aprendizaje basado en problemas. En el área de investigación, desarrollo proyectos relacionados con chagas, especialmente relacionado con el vector, con lo que es competencia vectorial y también trabajos con la comunidad y actualmente también estoy desarrollando trabajos con dengue. En estos trabajos de investigación, trabajamos como en dos grandes líneas, una relacionada a la que es la investigación del objeto del estudio y otra más que nada que tiene que ver con la transferencia a la comunidad en algún aspecto, pensando en el rol social que cumple la universidad. Algunos de los aspectos centrales de nuestro proyecto de investigación tienen que ver, como mencioné antes, las interacciones entre hongos del suelo con las plantas. En particular, estas interacciones en los suelos las enmarcamos en dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con una problemática ambiental que son las invasiones biológicas, es decir, esos organismos que vienen desde otros lugares del planeta se establecen acá, generalmente el hombre es el que los trae y se expanden afectando la biodiversidad y los ecosistemas nativos. Entonces, una de nuestras líneas de investigación más importantes tiene que ver con el papel de estos hongos o estas interacciones entre hongos y plantas en la expansión de las especies exóticas, de las especies foráneas en nuestros ecosistemas nativos. Otra de las líneas de investigación importantes que tenemos es cuál es el efecto de las interacciones de estos hongos con las plantas en aspectos que tienen que ver con la producción. En particular, hay investigadores y becarios en nuestro laboratorio que están estudiando el efecto de estos hongos, de los hongos micorrísicos sobre el crecimiento y la productividad de la planta de soja y también cómo esos efectos impactan luego en el ciclado de nutrientes de esos agroecosistemas. Los graduados de la carrera de Ciencias Biológicas adquieren en el campo laboral diversos roles y funciones, haciendo foco especialmente a la investigación, al desarrollo y a la vinculación con el medio. Dentro de los bioplagicidas, nosotros nos especializamos en el control de plagas, insectos y hongos que afectan a los granos almacenados. El resultado de que Córdoba es una provincia agrícola, tiene gran importancia el cultivo de maíz, soja. Nuestra atención está principalmente enfocada al cuidado del maíz en lo que es todo el depósito de silo bolsa o silo metálico. En los últimos años he derivado de la línea de investigación de nuestro grupo hacia el uso de nuevas alternativas naturales y en este caso, más precisamente, para el uso de micovirus, que son virus que infectan naturalmente a los hongos y que algunos de ellos son conocidos de ocasionar algún tipo de hipovirulencia en el hongo evitando que puedan generar su patogenicidad en el maíz. Como miembro del grupo del Dr. Sigatlo, hemos generado convenios de cooperación con grupos del exterior y también tenemos una misión importante dentro del grupo que es difundir nuestros conocimientos hacia otros ámbitos que no son solamente los académicos sino llevando al público en general y también llevando a otras instituciones de otros niveles educativos a través del programa Ciencia para Armar haciendo visitas a diferentes colegios generalmente del nivel medio de acá de Córdoba. Bueno, particularmente yo estoy estudiando cómo los cambios en el uso del suelo están afectando a los ríos de la provincia de Córdoba y particularmente cómo se ven modificados los ensambles de peces. Queremos estudiar cómo el avance de la frontera agrícola y la urbanización, el desmonte y todos los cambios que vienen asociados están influyendo en la comunidad de peces. Y empecé mis estudios sobre contaminación ya en la tesina de grado sobre cómo los plaguicidas afectaban a los peces. En mi actual proyecto de investigación en el cual estudio los efectos también de contaminantes no sólo plaguicidas sino contaminantes inorgánicos, fármacos, cómo afectan tanto a los peces como también a almejas cómo la calidad de los sedimentos afectan a la vida. Junto a otros socios y colegas tenemos una consultora ambiental que se llama Ambiente Argentino más conocida con la abreviatura AMBAR. Nos dedicamos más que nada al ambiente público, asesoramos a distintos municipios y comunas y desarrollamos la gestión y política ambiental de distintos municipios de Córdoba. aparte de esto también trabajamos en el ámbito privado realizando estudios de impacto ambiental planes de manejo planes de conservación y todo tipo de trabajos. Y por otro lado también hemos hecho muchas cosas muchísimas cosas en lo individual y también como consultora sin fines de lucro porque también consideramos que al haber estudiado y habernos sido formada en una universidad pública debemos también dar un aporte a la sociedad en este sentido. ¡Gracias!